Salir a trabajar muy temprano le costó la vida a Rodi Piloso. Piloso, quien laboraba en un puerto en Colón, fue sorprendido por un sujeto que con arma de fuego en mano lo corretió desde la avenida central hasta la calle 10 y callejón Martínez donde le disparó. Al sujeto no le importó que en esa misma avenida había una ronda policial que lo persiguió y fue impactado con un proyectil en el brazo. La suegra de Piloso dijo que su hija minutos antes lo había acompañado y tuvo que regresar porque se escucharon los disparos y pudo ver cómo su novio caía. El que iba a trabajar y los muchos le salieron y le pegaron dos tiros en la cabeza. Sí, le pegaron dos tiros en la cabeza. Ajá, le dio. Luego de aquí para allá salieron que estaba bastante grave porque mi hermano fue que lo recogió y lo metió a la patrulla. Y le pedía agua, le decía a mi hija que quería agua que tenía sed y el guardia le decía que le pegaran la cara para que no se durmiera. En la persecución, el sujeto logró dispararle en la cabeza a Piloso mientras que la policía lo capturaba en el mismo lugar, según informó el jefe de la policía en Colón, David Ramos. Ultimando a una persona un disparo en la cabeza, gracias a la acción policial y rápida, que estaba próximo, fue capturado. Él mismo también fue impactado por la ronda policial con el arma de fuego y eso está ahora mismo siendo investigado por las autoridades competentes. La comunidad colonense está temorizada porque pandillas están creando el terror y no les importa disparar a cualquier hora del día. Rodi Piloso se convirtió en la tercera víctima por homicidio del año 2012 en Colón y se investiga por qué lo asesinaron. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, accion100noticias.net, de Acción 100% Noticias Marbella Estéreo. ¿Por qué? Cadu Piloso de Colón